Por la forma de pararse En el medio de la cancha De matarla con el pecho De volar hasta la raya No se sabe con qué pie Se le va a ir otra vez Con una moña fugaz O sirviendo una pared Por la forma de pararla De apretarla contra el piso Levantando la cabeza Ganando el peque cortito Se la pide Canovio Estaba marcando fácil Quejera Ferreira Al saguero lateral A mis ojos Que no creen Como quiera la cintura Y la razón Y se acomoda en el aire El pájaro Para pintarle ese ojo El segundo tiempo Alguien Alguien